La Cale Gira Y nos pidieron, fuimos a enseñar los permisos y cuando se los enseñamos empezaron a cargar Hubo 5 heridos, 5 que tuvieron ir al hospital por las heridas Se llevaron a los chavales y les acusan de desobediencia y de desorden público Yo creo que es un ataque personal de los nacionales hacia la juventud, hacia el momento juvenil en general Y nosotros respondemos con cosas de estas para demostrarles que no nos van a hundir Y vamos a seguir igual que hasta ahora y más fuertes ¡Gracias! 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 Gracias.